¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Felicidades! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Gracias! 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 La que me dio su amor sin comisión, a mi madre querida, y yo le canto, este amor tan inmenso, dentro de mi corazón. Madrecita querida, este amor tan inmenso, como el amor de Dios, por eso madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo, miren el dolor. El canto de las aves, el orgullo del viento, se oye en mi voz, para decirte, madre, que todo es tan grande, como el amor de Dios. Madrecita querida, este amor tan inmenso, como el amor de Dios, Por eso madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo, miren el dolor. El canto de las aves, el orgullo del viento, se oye en mi voz, para decirte, madre, que todo es tan grande, como el amor de Dios. El canto de las aves, el orgullo del viento, se oye en mi voz, para decirte, madre, que todo es tan grande, como el amor de Dios. El canto de las aves, el orgullo del viento, se oye en mi voz, para decirte, madre, que todo es tan grande, como el amor de Dios.